Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, aquí TotoroCraft en el 14º episodio, el 14º episodio de Lost Planet 3, os dejo con la intro y ahora nos vemos. ¡Suscríbete al canal! No me acuerdo, si no... Vamos a ver, vamos a fijarnos en lo que nos dicen. Acceder a la armería, el doctor... Accede a la armería base. Mira, quiere que abra una armería en una estación abandonada, eso era una misión que nos había dicho. Mira, y vamos a por ella, creo que era por aquí. ¿Por qué todas las puertas de este planeta están bloqueadas o sin energía? Pues eso me gustaría saber a mí, Peyton. No sé por qué siempre están bloqueadas o sin energía. Yo no lo sé. Y tú que estás ahí... Uy, tú que estás ahí deberías saberlo. Si veis que en este juego... Yo... Manqué un poco, ya sabéis, porque ya se hace un momento. Que no jugó. No. Y de momento... Vamos a ver... Lo que no veo es... El puntito aquel donde nos indicaba dónde estaba el camino. Bueno... No sé si voy bien o voy mal... Vale... Vamos por aquí... Estamos buscando la armería... ¡Eh! ¡Hostia! ¡Qué maldición! Maldición digo yo, que el susto que me han metido, cabrones. Esta zona... Esto no se podrá girar, ¿no? Ya que estamos... Y ahí detrás no podré acceder... ¿Qué coño voy a poder acceder? De aquí ya zona donde vamos a tener guerra seguro... Ahí estamos... Ya ha empezado... ¿Qué haces girándote? Parece que... A ver si me acuerdo cómo iba esto... No me acuerdo cómo... Uy, 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 uy... No me acuerdo cómo era esconderse... No, esto era carajo... ¡Uf! ¡Qué mal, qué mal estoy! ¡Titirín! ¡Hala! ¡Eh! Ya sé lo que he hecho... Por eso se me ha puesto así... Muy bien... Hay que ir con cuidado por si viene alguien... Otro por ahí... Que no quiere venir... Vamos a cambiar de arma... Ahí está súper chachi, súper guay... Toma... Y ya que estás ahí... ¡Mierda! Este lo malo que tiene... Es que... Si estoy demasiado cerca... No les puedo disparar... Es lo malo que tiene este arma... Ahí estamos... Asoma la cabeza... Y cabeza fuera... A cascarla... Eso digo yo... A cascarla... A cascarla... Y ahí tenemos... Vamos a ponernos la pistola... Y vamos... Y vamos... Ya que estamos... Vamos a... ¡Uy! ¡Otro por ahí! Vamos a ver si podemos hacer algo... Se mueve de más... ¡Uy! 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 Es que no me acuerdo cómo era para... Para agacharse... Cago en la puta... No me acuerdo... Me cago en la madre... ¡Qué paño! ¡Eh! ¡Titiri! No me acuerdo... Vamos... Muy mal... Nos van a matar... Si no me agacho pronto... Voy... A... Morir... Y... Escapa... Un momentito por favor... Esto lo corto... No os preocupéis... Muy mal, ¿eh? Vamos... Muy mal... ¿Cómo coño? Qué fuerte me parece... No acordarme... Y así... Nos van a matar... Anda... Con el espacio... Seré burro... Ahí... Esa ha sido buena... Gracias... Muy buenas... Y... ¡Ay! He fallado... ¡Eh! Muévete más rápido, hombre... ¿Dónde estás, bonita? Ahí he estado... Ahí se ha estado... Muy oportuno... Y tú que estás ahí... Vamos a hacerte... Pequi... ¡Ay! No tengo balas... ¡Ay! ¡Hala! ¡Venga, hombre! Muévete... 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 Adiós... No... Adiós... Ahora sí... Tampoco... Tampoco... ¿Por qué? Vamos a esperar a que venga... Esta aguanta como una campeona... Vamos a coger munición... Dardos del infierno... No le llamo del infierno... Aquí pone inferno... Pero... No... No queda muy claro... Chica, que... ¿Vas a salir de ahí o no? Ahí está... Mira... Se te ha quedado la cabeza aquí... Tiritiritirim... No sale... Yo que sé dónde estará el control manual... Como si tuviera que saberlo todo... En este juego... O sea... Esto... Va a estar todo el rato... Aquí... Dando por saco... Mientras busco... El... Control... Manual... Debe ser... Que esto va a estar así... O sea que... Vamos a movernos por aquí... Eso debe ser un control... Algo así... Vamos a ver si podemos darle... Usamos... Encendemos... Muy bien... Lo hemos hecho bien... A ver... ¿Qué ha hecho eso? A esa le hemos dado por la espalda... Nos movemos un poco rápido... Y nos escondemos... Una por aquí... Y me queda sin palabra... A ver... Esta que se agacha... A la que se ha levantado... En todo este juego... ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Se ha escondido para arriba? ¿Se ha escondido para arriba? Madre que la parió... Esos movimientos rápidos... ¡Ah! Encima... Sí, sí... Toma... Por si quieres... Yo creo que cuando están así... Agachados... No sirve de nada darles... Es como esa... Esa le ha gustado... Toma, en toda la boca... Uy... La puerta se ha abierto... ¡Ay! Que me estaba moviendo... Vamos a ver... Por aquí... ¡Ja! Ese ha estado... Muy bien... Movemos rápidamente... ¡Ven para acá, bonita! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Cómo se esconde... La muy... Cabrona... Uy... Me he dado... Me he autodado... Bueno... Por aquí me había parecido ver... Sí... Allí al fondo... Ha venido... Por detrás la cabrona... Mientras estaba de espaldas... Muy bien... Toma, cállate... ¡Ah! ¡Ah! Esto ha sido un fallo... Garrafal... Le di... Sí, le di... ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Ya pasa por detrás! ¡Manda cojones! Vamos a ver... Si... De un movimiento rápido... Nos podemos... Colocar por aquí... Esto no he entendido que ha sido... Se cerró... Esto... Muy bien... Un segundito... Muy bien... Otro corte... Hoy estamos de cortes... O sea que... Ahora no me queda muy claro... Hemos venido por aquí... Que se ha cerrado automáticamente... Esto que es... Ah... De esos... Cógelo, ¿no? Ah, no... Que esto... Había que... Renderlo... Eh... Y... Muy bien... Muchas gracias... Esto... No... Nada... Pues... Veamos... Nuestra andadura... Uy... No les ha gustado... ¿Salen por ahí? ¿O no salen por ahí? Me parece a mí que sí... Uh... Ah... Que están cerradas... Bueno... Están cerradas por poco tiempo... Eh... Ya sabéis... No es lo que significa... ¡Hola! Están cerradas por poco tiempo... Pero cómo podrían haber ahí... Tanto bicho... Están... Están entrando más, ¿verdad? Deben haber... Eh... Por arriba no... No quiero más... ¡Wow! Muy bien... Movimiento rápido... Menos mal... Que... No... Esto no era... Me he equivocado... Esto era con la Z, ¿no? No me acuerdo... Tengo la leche... Y aquí que no paran de venir... Bueno, sí, ya han parado... No... Muy bien... Muy bien... Esto es lo que tiene... Recordad, chicos... Esto es lo que tiene... Llevar más de tres semanas... Sin jugar... El mismo juego... Y era con la F... Y era con la F... Este... Produce un montón, ¿eh? Este produce un montón... Vamos a recargar... Y vamos a coger... La munición... Tardos Inferno... Esto es por donde hemos subido... A ver... No es por donde hemos subido... Pero es donde nos van a dar... Los premios de dinerito... Que nos merecemos... Muy bien... Esta era una superproductora... Uy... No estamos encerrados... Espero que sea un ascensor... Espero que sea un ascensor... Que en lugar de llevarlo... Más malo... Espero que al fondo no haya agua... Eso estaba pensando yo... Ni agua... Que si hay un poquito de agua... No pasa nada... Pero si hay lava... O cosas así... Puede ser más peligroso... Por cierto... Llevo el... Dardos... Y esto que es... Va... Esto por si... Vamos a ponernos nuestra pistola querida... Parece mentira... Lo bien que me va la pistola... Oye... ¿Por qué no puedo pasar por aquí? Me lo prohíben queriendo... Siempre me ha preocupado de todas estas zonas... Es que... Está lleno de... Está lleno de botones de puño... Botones para muñones... Mira como se intenta abrir la puerta... Dale otra vez a ver... Ah sí... Al final sí... Eso es esto ¿no? Sí... Con una mierda de esta... Vamos a repararlo... Porque lo vamos a necesitar... Lo estoy viendo... Que ahora mismo van a empezar a venir... Bichos como si no hubiera un mañana... Y si esto está reparado... Nos va a ser... Mucho más fácil... Y de momento... Ya... Esto se ha guardado... ¡Ah mierda! Esto sí que los odio... Esto sí que los odio... Los que vuelan... Muy bien... Y encima... Disparan como si no hubieran mañana... Y encima... Muy bien... Ya nos hemos cargado eso... Lo hemos hecho muy bien... No nos podemos quejar... Seguramente hay más... Pero... De momento... Es lo que tenemos... Vamos a buscar... Estoy local intentando... Ahí hay otro... Ahí hay otro... Ahí hay otro... Importante que muera ya... Perfecto... Es cuestión... De que no me dé nada... Bueno... Y no me va a dar nada... Porque no queda nada... Me lo he pulido todo... Qué bueno... Qué bueno soy... Para no acordarme... Como diría Payton... Aún tienes toque... Payton... O sea que... Allí tenemos... El destino final... Ahí tenemos algo que está roto... Estoy mirando un poquito... A ver qué me he dejado... Porque... Esto... Me quedará algo por recargar... No... No me queda nada por recargar... Bueno... Aparte de que... Esto... Ahí tenemos paso... Tenemos hueveras... Aquí nada... Cogemos la pistolita... Porque vamos a necesitarlo... Para las hueveras... Y... No nos dejamos nada... En esta zona... La mierda esta... No nos ha ayudado... Absolutamente para nada... No la he visto trabajar... En ningún momento... Quizá... Se me haya olvidado... Darle algún botón o algo... Pero... Vamos a la zona... De los huevos... Un montón de huevos menos... Esto de aquí... Y... Parece ser que no nos va a dejar pasar... Pero... Por aquí detrás... Hay un montón de huevos que no he visto... Y... Voy recargado... O sea que... Nothing of nothing... Mira... Registro de texto... Vamos a cogerlo... Retroceso para acceder a la lista de trabajo... Sí... Pero yo no quiero... Ah sí... Aquí estamos... ¿Tenemos acaso pruebas de la crisis energética se tan mala como dice? Los científicos políticos tertulianos están a sueldo de Nevec... Porque en todos los juegos... Las empresas son malas malosas... Tendremos algo... En contra... Botón para puñones... Y vamos a ver que se abre... Mmm... Ya podemos acceder a la armería... La armería está abierta... Con esto debería bastar... Sí, ya... Pero sabes que... No suele ser así... Y esto me jode que esté cerrado, eh... Y ahora... Ya tenemos... A nuevos amigos ahí... Deseándonos... Los buenos días... Seguir vivo... Mierda... Cuando te ponen misiones del palo... Seguir vivo... Eh... Ahí... Coño... ¿Habéis visto lo que ha hecho? Ha sido que he querido disparar en el momento... Ay... Este hubiera sido un... Un... Una mala elección... He querido disparar en el momento... Que venía... Y automáticamente ha cogido y... La ha tirado a otra zona... Qué bueno... Toma... Guarda... ¡Hala! Es verdad... Seguir vivo... Yo lo que no entiendo es por qué... Reparo una torreta... Para que luego... No sirva de nada... Toma... Otro... Mierda... Mierda... Por qué la torreta no va... Joder... 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 Bueno... A ver si... Con la historia esta... Le puedo meter unos navajazos a esto... Porque si no... No voy a... Le rompo esto... Le rompo lo otro... Cojo mi pistola... Y... Toma... Me quedo sin balas justo en el momento adecuado... Me quedo sin balas justo en el momento adecuado... No sé que me parió... ¿Tiene alguna? Toma... Cuidado... Oye... ¿Pero quieres... Morir? El problema... Ala... Venga... Hombre... Lo que me faltaba... Y me suicido yo... Por culpa... De los tiros guarros... Es que manda narices... Vale... Ay... Vamos a ver si sobrevivimos a esta gente... Porque parece ser que me están dando... Un poquito de por saco... Esto parece ser que... Va a durar eternamente... Uno menos en Canarias se dice... Recargamos... Están saliendo más... Venga... Venga... Hombre... Que hay un montón de peña... Esto es... Esta secuencia... Me tiene frita... La verdad... Muere... Hombre... No me vayas a dar... En este sitio no me gusta nada... Vamos a escondernos allí... Muy bien... Vamos a sobrevivir como campeones... Otro menos... Otro menos... Otro menos... Otro menos... El que viene... Ala... Que vaya tontería... Me voy a quedar así rápidamente sin palas... Y si tenemos que sobrevivir... Decía que sobreviviéramos... No que nos lo cargásemos... Oye tú... ¿Dónde vas? Yo lo que no entiendo es por qué... Hay ahí... Una... Una cacharra de esas... Y... Y... Y realmente no... No hace nada... Oye... ¿Qué haces aquí dentro? Venga... Vale... Ahora ese... Me entra aquí dentro... Lo dicho... Esta... Esta secuencia... Me tiene frito... Brazo fuera, brazo fuera... Que no sirve para nada... Y... Mil balas... Porque si no, no mueren... Porque lo habéis visto, ¿no? Que han sido mil balas... Vamos a coger esto... Muy bien... Ya estábamos... 343... De munición... Otro menos... Y siguen cayendo... Y siguen viniendo... Como... Si no se fueran a acabar nunca... Muerte... Otro dentro... Otro menos... Otro... Otro ahí eliminado... Ya me dirán... Cuanto tiempo tengo que estar aquí... Parece ser que esto es eterno... No he visto en ningún momento... Que tengamos menos cantidad de bichos... Seguimos... Eh... Bueno... No sé... No sé si me da la sensación... De que hay unos pocos menos... Quizá... Otro menos... Otro menos... Este se va a llevar la del pulpo por venir... Me da la sensación de que sí que hay menos... Otro menos... Oh... Ya... Ya me apareció más... Otro... Aún tienes mano, Peyton... Out... Mira... Pues fíjate tú... ¿Cómo tienes mano, Peyton? Muy bien... Hemos aguantado aquí como unos campeones... Muy bien... Ahí otro muerto... Este de aquí para reparar... Que yo pensaba que eso estaba reparado... Y que tendría que estar funcionando... Pero se ve que no... Y entiendo yo que ahora... A ver cómo era... Muy bien... Reparar la entrada... Por allá... Hmm... Ahora hay que reparar eso... Lo que voy a coger... Antes de nada... Que por aquí... Había... ¿Ves? Allí había uno... Voy a coger... Lo que sería... Muy bien... Esto de aquí... No vaya a ser... ¿Lo he cogido o no lo he cogido? Porque a mí no... A ver... No, no lo he cogido... ¿Por qué no lo he cogido? 342... Muy bien... Y teníamos que reparar la entrada... Vamos a arreglar esto rapidito... Y a salir pitando de aquí... Sí, sí... Siempre es lo mismo... Siempre es lo mismo... Fuerzas principales conectadas de nuevo... Y ahora... Volver con los olvidados... O sea... Que sí que vamos a salir... Hmm... Pues sí... Vamos a salir... Y nos vamos con los olvidados... Para ver... Que nos depara... La siguiente parte de la historia... Muy bien... Ya estamos... Oh... Ya estamos en los olvidados... ¡Hola olvidados! ¿Qué tal chicos? Lo que... Voy a tener que... Voy a tener que mirar aquí... Alguna zona... Donde pueda... Comprar cositas... Hola... Una tienda por aquí por favor... ¿Me podría decir? Porque estoy casado... Ya está... La armería está abierta... No me hagas arrepentirme... De armaros hasta los dientes... Jim... No sé qué decir... Has pagado tu deuda... Más de 100 veces... Sí, sí, ya... Por favor... Acepta este humilde regalo... Como agradecimiento... En nombre de mi gente... Es una mejora para tu arpón con gancho... Que te permite conectarlo... A ciertos objetos metálicos imantados... Te dará acceso a áreas... Normalmente inaccesibles... Me fue de mucha ayuda... Durante mis exploraciones... De las primeras colonias... Gracias... Seguro que me será útil... Sí, sí... Hay una placa magnética cerca... Por si quieres probarlo... Hay algo allí... Que quizás encuentres valioso... Mi padre está en el área... Atendiendo el invernadero... Y desea hablar contigo... De acuerdo, mira... Mira... Mira tú por dónde... Me voy a hacer amiga... De la mira... Dirigerse al invernadero... Pero yo no quiero el invernadero... Yo quiero... Una tienda... A ver... Engancharse... A la cornisa... Imantada... ¿Será eso de ahí? Vamos a buscar objetivos... Y... En objetivos... Usar... Usar... Conseguir... Me voy a probar a prueba... Está aquí... Bueno... Pues se ve que... Oye tú... Aquí... Muy bien... ¿Dónde está esa cornisa? Que estamos... Buscando... Cornisa... Imantada... Para allá... Para allá... Vamos a probar la cornisa imantada... Ahí tenemos la armería... Y aquí tenemos a alguien... Que parece ser... Hace mucho tiempo... Tuve ese título... Si necesitas suministros... Yo te puedo vender... Cariño... Ese term que llevar... No vale mucho... Pero... Podré encontrarle algún uso... Mira lo que te digo... Como nos has ayudado... Abriendo esa base... Te hago un buen precio... Por el cambio... Ya estamos... A ver... Star Martina... Para disparar remachos... A gran velocidad... Solución estupenda... Para luchar a costa distancia... Lanza granadas... ¿Cuánto llevo por cierto? Valkiria... Mejora... De repetición... Mejora de culada... A ver... Pistola inyectora neumática... Es que no sé cuánta pasta llevo... Ah... 21.000... Mmm... Importante... Pack de munición extra... Y esto es... Pack de munición en cada arma... Mira... Esto es lo primero... Gracias... Tenemos un pack de munición... Extra... Y entonces tenemos... La pistola inyectora neumática... Lanzagranadas... Vamos a probar... Es para corta distancia... Bueno... Esto lo voy a coger... 8.000... Lanzagranadas... Valkiria... Mejora de repetición... Y esto... Mejora de la pulata... Ah... Esto es para la... Mmm... Que me quedan 7.000... Entonces... Me voy a poner... La mejora de la repetición esta... Muy bien... Créditos insuficientes... Pack de munición extra... No lo había cogido ya... Extra para granadas... Ay mira... Esto... Lo hubiera tenido que coger... Bueno... Para la próxima... Listo en tu taquilla de municiones... Muchas gracias bonita... Esta es mi taquilla de municiones... Muy bien... Vamos a abrir el taquillero... Y tenemos... El rifle de asalto... Que eso es lo que hemos llevado... Todo el rato... Luego... Arma principal... Rifle de asalto... Arma secundaria... Granadas... Arma principal... Rifle de asalto... No... Arma principal... Hemos dicho... Que teníamos la Valkiria... Y de arma secundaria... Hemos tenido hasta ahora... El rifle de asalto... Rifle de pulsación... Valkiria... Pin... Cadencia... Dispario... Daño... Rifle de asalto... Hace más daño... Pero para cortas distancias... No... Rifle de asalto... Dejémonos de historias... Se controla mejor... Cadencia... Precisión... Daño... Cadencia... Muy mala... Y aquí hemos dicho... La cadencia... Chachi... A ver... Es que esto... No lo tengo yo muy claro... A ver... Esto de que no pueda probarlo... Es una caca... Bueno... Yo... Iba a probar... A ver... Si me ha ido el objetivo... No se me ha ido el objetivo... No se me ha ido el objetivo... No se me ha ido el objetivo... Si... Hay que ir por aquí... Es que no veo... Tres leches... Ahora hay que ir por aquí... Cultivo hidropónico... O no... Si... Cultivo hidropónico... Voy a engancharse a la cornisa imantada... ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? A ver... Ah... Que es lila... Es lila... Tío lila... Mira tú... Por donde... Recipiente... 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 Y esto es... Especializado... Soy un hombre de honor... Te lo puedo garantizar... ¡Ey! Hola... Señor Tomate... Has hecho mucho bien... Para mira... Para mi gente... Pero ahora debo pedir tu comprensión... Si quisieras ayudar a un viejo en busca de paz... Uy... En el pasado enterrado... En medio del caos y la locura... Perdí a muchos amigos... Algunos conocidos... Pero los destinos de otros son... Desconocidos... Misterios... Que me atormentan... Que vaya a buscar muertos... Ve donde yo no puedo... Descubre lo que puedas de cuatro colonos... Devuelve la paz a mi mente... Y yo te transmitiré grandes conocimientos fielmente... Vaya tela... Que vaya a buscar... Cuatro fiambres... Para saber qué les pasó... Muy bien... No hombre, no... Aún no me voy a casa... Vamos a encontrar... El recuerdo de Lagan... No sé quién... O volvemos a Coronis... Es que no me queda muy claro... Lo de Coronis es una misión principal... Y ahora... Esto... No... Hemos dicho que la misión principal... No era esa... Es encontrar... El ingeniero de la planta generadora... De la colonia... Y que traiga el recuerdo de cada uno... No me queda nada claro... Y eso... Quiere que vaya allí... Otra vez... Muy bien... Pero... Ya ha usado el arpón magnético... Esto se ha vuelto a encallar, eh... Sí... Esto para subir está muy bien... Pero para bajar no sirve de una mierda... Aquí no hay nada... Y aquí tampoco... Chicos... ¿Qué tal? Y esto por aquí... A mí me parece que... Cacho magnético... Esto se ha bogeado... Vamos a cambiar de misión... Ahí... Y buscaremos más adelante... ¿Dónde está? Sí... Por aquí... Tenemos que encontrarnos con Mira... Para poder volver... A Corolis... Después de unas semanitas fuera... Yo creo que se estarán preguntando... ¿Qué ha pasado? Mira tú por dónde... Vamos a ver... Aquí tenemos esto... Y aquí tenemos esto... Vamos a ver cómo dispara esto... Uy... Esto dispara remaches... Que da gusto, ¿no? Y 600 balas que le caben a esto... Yo creo que hemos hecho bien... Corta distancia... Pero... Hola, mira... Mira tú por dónde... Pero... Tengo que entrar en el meca directamente... Oye, el culito de la niña... Lástima que esté comprometido, chica... Perdona que haya tan poco espacio... No se hizo para pasajeros... Intentaré que no se haga incómodo... Ah, que nos vamos juntos... Discúlpame... ¿Estás cómoda? Lo suficiente... Dirígete hacia allí... Hacia la lava... Me gustan tus colecciones... No sabía que compartes mi hobby... Son sólo trastos... Que me recuerdan a la Tierra... Ya... ¿Quién es? Es mi mujer, Grace... Mi mayor prioridad ahora es hacerle saber que estoy bien... Es... Preciosa... No sabía que estabas casado... Vaya... Tuvimos un bebé hace un año... Dios, ya hace un año... Y la dejaste... Para venir aquí... Vine aquí por ella... Por ella y Hank... Las cosas iban cada vez peor y... Era una oportunidad que no podía rechazar... Crisis, ¿no? Sí, ya veo... Hasta en el futuro tenemos crisis... Muy bien... Ya ves... Pobre chica... Le acabas de romper el corazón y no te has dado ni cuenta, tipo... Te estás haciendo mayor y no te has dado cuenta... De que aún eres atractivo... Peitón... Tienes toque... Y bueno... Yo creo que... Va a ser ideal dejarlo aquí... Montados en el mecha... Con nuestra nueva amiga Mira... Espero que no se propase con nosotros... Espero que os haya gustado este capítulo... Si es así, por favor... Likes... Favoritos... Comentad, por favor... Si hay algo que nos ha gustado... O si os ha gustado... Muchas gracias por verlo... Y si queréis seguir viendo más capítulos... Ya sabéis... Suscribiros al canal... Muchas gracias por todo... Y hasta la próxima... Adiós... Adiós...